La televisión se ha convertido en un medio de comunicación muy importante hoy día. La televisión interviene en la vida cotidiana de la mayoría de las personas. En el tubo de imagen de la televisión se produce y se mueve un haz de electrones del mismo modo que en el tubo de la cámara. Un cátodo calentado cede electrones. Los electrones son captados por el ánodo y simultáneamente forman un haz por medio de un campo magnético. En lugar de una pantalla fotoconductiva, el bulbo de imagen tiene una pantalla fluorescente que emite luz cuando golpea sobre su superficie un haz de electrones. Luz más intensa al pegarle mayor cantidad de electrones. Luz más débil al pegarle menor cantidad de electrones. El flujo de electrones se puede cambiar con el electrodo de control. El flujo de electrones se puede debilitar debido a que el electrodo de control forma un campo supresor que actúa contra el ánodo. La señal de televisión que llega al receptor se alimenta al electrodo de control. La señal entrante modifica constantemente la fuerza del campo supresor y la fuerza del haz de electrones cambia en la misma relación. La señal de televisión controla así la intensidad del haz de electrones en el tubo de imagen. El haz de electrones siempre está en movimiento. Los campos magnéticos de dos electromagnetos mueven el haz sobre la pantalla fluorescente. La deflexión horizontal y vertical del haz forma la imagen de televisión línea por línea. Un gran número de líneas y la sincronización perfecta de los procesos de recepción y reproducción son los elementos que le dan a la televisión moderna su alta calidad. La tecnología ha avanzado basada en estos principios hasta hacer posible recibir imágenes enviadas a través de los océanos con la ayuda de satélites y también a través del espacio desde la luna. Huesmemoria Gracias por ver el video. Gracias.